¡Ya está aquí! ¡El frío que curte! ¡Hay que comprarse una catalítica! Porque si no... Mira, mira, mira Mira Son bonitos, no sé si se pueden comer o no Pero son bonitos Bueno, vamos a seguir Caminando un poco Para ver si lo de la pierna se nos arregla Más que sea ¡Venga, un abrazo hermano!